Bueno, vamos a hacer la corrección del examen de economía de cuarto de la ESO, que bueno, era la segunda parte, pero también para los que tenían la primera parte pendiente, querían subir notas, pues había la opción de hacerlo. Entonces, como siempre, hay una parte práctica, que hay un punto umbral, en el segundo ejercicio, y luego había dos preguntas de teoría, y luego en el primer parcial había, como era de recuperación, había un ejercicio práctico y una pregunta. Entonces, como son los grupos, que voy a ir haciendo a la vez, la corrección de los dos es el mismo. Los ejercicios prácticos serían los mismos. Entonces, ¿qué nos dice? El sporting de camisetas de fútbol y tal, tiene unos partes firmes de un millón y un mil euros, el precio de venta son 80 euros, y el precio de todo el brazo son 10 euros. Entonces, acordaros que todos los ejercicios del punto umbral, que se nos ponga, siempre se solucionen con esta fórmula, que está aquí. El beneficio es el precio de venta por la cantidad, menos los dos centígrados, y el precio de venta por la cantidad, menos los dos centígrados. Entonces, lo primero que me dice es determinar el punto umbral. El precio de venta por la cantidad, es acordaros con los beneficios del valor a cero, ¿no? Entonces, el acta fórmula que hay, y el precio de venta por la cantidad, coste variable, coste total, ingreso total, y era precisamente esta cantidad aquí, ¿no? Entonces, si el beneficio igual a cero, yo tengo que 80, menos 1.500.000, y el precio de venta por la cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Que U se paga a 1.500.000, partido de 80, menos 100 o 70, ¿sabes? Ahora que tengo una consumadora, yo te hago 20. Ya te podría hacer 20. 1.500.000, partido de 70. 21.428.57. A ver, ahora menos. 21.428. ¿Qué más? Estos serían camisetas, o equipaciones, o si no sé, toritos, o hojas, hojas. No, pues hay un número de encima, entonces hay un número de encima también, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si vende, segundo, qué ocurre si vende U 100.000 camisetas? ¿Por qué está bien la gráfica? ¿Por qué está bien hacer la gráfica? Porque yo sé que si estos son 21.000, 21.400, 28.000, 25.000, pues 100.000 estaría en esta zona, que ya tenemos 100.000 está aquí, como que habría beneficios, por esta sala hay de 20.000. Entonces, ¿qué hago? Pues sustituyo la azul por 100.000, que sería así. Beneficio igual, 80 por 100.000, menos 1.500.000, más 100 por 100.000. Entonces, 80 por 100.000 son 8 millones, menos 1.500.000, más 1.000.000. ¿Vale? Con lo que me quedarían un beneficio de 5.500.000, ¿vale? O sea, si vende 100.000 habitaciones, tendría un beneficio de 5.500.000, ¿vale? Tercera. ¿Cuántas camisetas debería vender para tener unos beneficios de nivel? Bueno, pues ahora, yo, en el ejercicio 3, lo que me dice es que si el beneficio es igual a 1.000, ¿cuánto tendría que vender? Vale. Entonces, por favor. Porque paro... Yo no se oculta. Sí. Tú si te das en números decimales, pero los redobres... No, si los redobres está bien, no pasa nada. Ah. Tú puedes poner 24.429, tranquila. Vale. Lo que importa, hay X. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, porque ¿cómo si hablamos de paisanos? No por cifras. Cuatro paisanos y medio. Pero bueno, económicamente y matemáticamente sabes, ¿no? Entonces, ¿qué os tengo que hacer? Es decir, que 1.000 igual a 70 por Q menos 1.500.000 más 10 Q. Con lo que Q sería igual a 1.500.000, no, 501.000, partido de 70. Mira cómo sale. 1.500.000, partido de 70. Porque aquí estará 6.000. Hay 442.9. Hay 442.9. 442.9. 442.9. Vale. Tiene camisetas. Vale. Pues, para ganar 10 euros tendría que vender pues 19, 18 camisetas más. Vale. Esto sería el apartado 1, la atención 1 del segundo parcial. Entonces, vamos a ver. El ejercicio 2 es productividad. Y la productividad, recordaros que la fórmula que pone la hora, cuando se calcula la productividad de algo, y yo os dije que tanto esta fórmula de beneficios como la productividad, había que tener el nombre, como sabrá como nombre y ha sido cada uno, la productividad siempre es el número total del partido de si son trabajadores, número de trabajadores, por horas de trabajo de escala. Vale. Y si son máquinas, según productividad de las máquinas, el general de las máquinas es el producto total, partido del número de máquinas por horas de trabajo de escala. ¿Vale? Entonces, si el número total de equipaciones en 2017 fueron 500.000, o sea, el producto total fue 500.000. ¿500.000? Sí. Y en la empresa trabajan 10 trabajadores, y cada uno de ellos trabaja 1.200 horas, me piden, ha pasado a, calcular la productividad del trabajo. Entonces, sería 500.000 partido de 10 o 1.200. ¿500.000 entre 12.000? Sí. ¿Alguien por ahí? 506 entre 12.000. ¿Cuarenta y uno o algo? Cuarenta y uno o algo. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Cuatro. 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 Entonces me piden la nueva productividad que se va a llegar en uno y sería 525.000 partido de 10, 12, 8.000 que sería otra vez. 525.000 entre 12.000. 43,7. 43,7. Muy bien. Lo mismo. Camisetas por trabajador y otro. Y luego el apartado 3 me dice, tasa de valor en la productividad que acordaros que era siempre la productividad del último año menos la productividad del año base, partido de la productividad del año base, y es así. Entonces, siempre se pregunta, ¿posa es negativa o posa es positiva? Claro que es posa es negativa, sí. Esta productividad tiene que ser más de la de la luz anterior, ¿no? Pero en este caso sería 43,7 menos 41,7 partido de 41,7, y también mirar a cuánto aumentamos. 0,05. Incremento de 5. Vale. Esto sería la parte práctica del ejercicio del segundo parcial. Entonces, luego teníamos la teórica que era conceptos y tipo de financiación interna a unos y vosotros externa. Acordaos que, a la vez que está por la interna, la financiación era la captación de recursos que la empresa necesitaba para realizar la actividad económica, ¿no? Y que la financiación interna era la que la empresa tenía a partir de sus propios beneficios, y que era propia de ella y no tenía que devolverla a la cien, ¿no? Entonces, dentro de la autofinanciación había la autofinanciación de mantenimiento, que era para mantener constantes el número de máquinas de la empresa y, por ejemplo, la capacidad productiva de la empresa, y eso utilizaba con una cosa que se llamaba la amortización, ¿no? Podéis darles un ejemplo de amortización, pero tampoco era, o vosotros, bueno, vuestros compañeros, podríamos darles un ejemplo de amortización que tampoco era obligatorio, pues, por ejemplo, yo digo que una máquina cuenta mil euros, ¿no? El valor histórico, mil euros. Y el valor de la transición, por ejemplo, doscientos euros, pachatada, ¿vale? Y tiene una vida útil de diez euros. Entonces, la cuota de concesión anual, la cuota que tendría que guardar la empresa y retraerla de los beneficios sería mil euros, doscientos, partido de diez, serían mil euros, doscientos, partido de diez, serían ochenta euros al año, ¿no? Esto sería la otra. Luego tenemos la de enriquecimiento, que sería aquella que se utiliza para incrementar la capacidad productiva del mundo de la empresa, ¿no? Y era a partir, básicamente, de lo que se llaman reservas. Había tres tipos de reservas. Pues, había reservas legales, que son obligatorias por ley. Todo el mundo, cuáles empresas tienen que tener. Luego había otra que había reservas estatutarias, que aparecían en los institutos de la empresa, los institutos de la empresa, y cuando, por ejemplo, reunidos aquí los alumnos del cuarto de la ESO, del 10, de la misma parte de la Viana, pretendemos hacer una empresa relacionada con la economía circular o con el reciclaje, lo que sea, ¿no? Estos son los estatutos, no se puede, no se quede, tal, tal. Ahí es donde aparecen las reservas estatutarias. Y luego, la última, serían las reservas legales, que, es verdad, las reservas voluntarias, que son aquellas que la empresa, en determinados momentos, que va bastante bien, pues, vamos a aumentar las reservas, en forma de reservas voluntarias, por si acaso. Entonces, pues, imaginaos, puede pasar un año, como es, tan distanciado del coronavirus, y tenemos que tener, pues, para mantenerlo, ¿no? Y luego, en la segunda parte, había dos preguntas, y la vuestra era, perdón, esto sería la interna, era la externa. La externa, recordad que era aquella que teníamos que devolver a los que nos la dejaban, ¿no? Era como teníamos la posición. Y la externa podía ser a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo era cuando teníamos que devolver el dinero antes de que terminase el éxito económico, o sea, antes de que terminase el año, y a largo plazo era cuando podíamos devolver más a largo plazo del año, ¿no? Entonces, a corto plazo había el crédito comercial de proveedores, que, ¿qué era? Que como yo al proveedor no hay pago en mano, pues, puedo utilizar ese dinero para realizar aquellas actividades o financiar aquello que necesite, pero, claro, tengo que tener dinero luego para devolverlo cuando me lo quiten. Luego teníamos los créditos y los préstamos. A corto plazo, que era cuando íbamos al banco, acordaos la diferencia entre el crédito y el préstamo. El préstamo, yo tengo que pagar los intereses por todo el dinero que pido, en cambio del crédito, solo voy a pagar los intereses por aquella parte que utilicé, porque recordad que el crédito tiene una línea de crédito, ¿no? Entonces, si utilicé 6.000 euros del millón, de los 10.000 que pedí, solo voy a facturar, solo voy a pagar los intereses sobre esos 8.000 euros, ¿no? En cambio, en el préstamo voy a ir sobre esos pagos. Luego teníamos el factory, que era, bueno, perdón, el descuento comercial de efectos en los bancos, que era cuando yo necesito pagar a mi proveedor y no tengo dinero porque mi cliente no me pago todavía, los voy a un banco a que me adelante ese dinero, ¿no? El banco nunca se come el marrón, ¿vale? Si el cliente no me paga, pues como yo. Lo que pasa es que el banco, si la deuda que tiene el cliente conmigo tiene 20.000 euros, no me va a dar esos 20.000 euros, para que dase ellos por una parte, pues pongo beneficios, ¿no? Y luego teníamos algo que era muy parecido, que era el factory, que era cuando, en vez de ir a un banco y iba a una empresa que era factor, pero aquí, en vez de quitarme, pues es 1.000 euros, quitarme más, porque en caso de que el cliente no me pague, el factor y el que se come el barro, ¿no? Entonces, en vez de quitarme 19.000, pues a lo mejor, 10.000, ¿vale? Eso sería a corto plazo. Y luego a largo plazo, recordad que era cuando teníamos que devolver más allá del ejercicio económico y, por ejemplo, teníamos los créditos y préstamos a largo plazo, que era exactamente igual que los créditos y préstamos a corto plazo, pero había que devolver más allá del año. Y luego teníamos, por ejemplo, el tema del leasing. El leasing era lo que se llama arrendamiento financiero, o arrendamiento comercial, ¿no? O sea, yo en vez de comprar una maquinaria, lo que hago, oye, alquilada, con una cuota al año, que se había calculado muy parecido a la leasing, ¿no? Entonces, al final de la vida útil del leasing, del contrato, yo tengo dos opciones. El primero, voy a pagar la máquina y quedarme con ella porque me encapriché y me enamoré de ella por el valor residual, o tengo otra opción de hacer un leasing nuevo con una máquina más moderna y tecnológicamente, ¿no? ¿Eso qué me evita? Pues evitame que te tenga que hacer esos bolsos grandes de cliente, ¿no? Y luego, la segunda pregunta, que para vosotros eran componentes de la empresa, creo que era de ella, pues, ¿qué componentes había? Pues, no había un grupo humano, de las personas que estaban trabajando en la empresa, la organización, que era aquella actividad que hacía que recursos materiales y humanos se aunasen para que funcionase en una empresa. Luego, teníamos el patrimonio, que era el conjunto de bienes materiales y humanos que la empresa tenía y que viven ahí de lo que era el balance de la empresa, y todo ello tenía que estar en conjunto para poder lograr los objetivos, que sería la pregunta que tenía el otro grupo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? Por respecto de la empresa, evidentemente, no era el de tener los mayores beneficios, porque podíamos incurrir en costes mayores, sino que había una cosa que era maximizar la rentabilidad. La rentabilidad es el cociente entre lo obtenido y el capital invertido, ¿no? El segundo objetivo sería el incrementar el valor de la empresa y lo que se llama el valor añadido, que sería mejorar, mejorar, para conseguir con los votos de mercado, y el tercer objetivo era el de tener, pues, una, lo que era la imagen, que era el compromiso social y medioambiental, ¿no? Estaba relacionado con la identidad corporativa de la empresa y con la imagen de la empresa. Todo aquello que yo pueda hacer socialmente y medioambientalmente para mejorar el entorno o el que me encuentro, ¿no? Esto sería el segundo parcial. Bueno, y el primer parcial, que era para la gente que quería subir nota o que no lo había probado, bueno, pues, era una, como veis aquí, un ejercicio de equilibrio de mercado y uno será función de demanda y cuba de demanda y otro será función de 7 cubo 2. ¿Está todo eso? Nada, me dice que la cuba de demanda es S menos 2B más G y S de X, que es la nueva oferta, es menos 3KL, que son los costes, más 2X y más 3. Esto, lo que yo tengo que calcular aquí es la situación de equilibrio, que aparece en el punto A, que me da una cantidad revisada y un precio P es A, ¿vale? Bueno, en este punto A, aquí lo que ocurre ya es que la cuba de demanda y la cuba de oferta son iguales, ¿vale? La economía explica así con la matemática, aquí hay un sistema de ecuaciones que se resuelve por el método de igualación. Entonces, ¿qué digo? Me dice, situación de equilibrio cuando la renta son 1.000 euros, cuando los gustos son 200 euros, o 200 unidades, o euros, y los costes de KL son 200, y la tecnología, y la tecnología queda 200. Entonces, lo que yo tengo que sustituir e igualar, ¿no? Entonces, la cuba de demanda sería 1.000 menos 2BX más G que son 200, que es igual a 3 menos 3 por 200 por 200, más 2BX y más 200. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer bien? Esto va solo para aquí, y esto va solo para el otro. Entonces, tengo que 1.000 más 200 es 1.200, 600 menos 600 más 200 son 400, pasaría para aquí sumando, serían 1.200 más 400, serían 1.600 igual a 4BX, con lo que BX es igual a 400X. Esto sería 4.000 igual. ¿Cómo calculo la cantidad? Acordaros que la cantidad del XA lo puedo calcular bien por la curva de demanda o por la curva de oferta. Y que salime igual, ¿no? Porque si no, la calcula más. Vale, entonces, la curva de demanda son 1.000 menos 2O 400 más 400, esto sale 1.000 menos 800 son 200, más 200 son 400, y aquí abajo tiene salime esa tarjetura. Esto son menos 600, más 2, con 400, más 200, sería menos 600 más 800 son 200, más 200 son 400. Esto sería el primer apartado. Y luego, ¿qué ocurriría si el nivel de precios aumentara? Si suben los precios, aquí vemos que tiene que haber un exceso de oferta, ¿no? Bueno, porque a este nivel, la oferta, lo que quieren vender, les empresa es mayor que lo que quieren comprar los clientes. Entonces, vamos a borrar este foto. Entonces, diría, si el precio nuevo es 450, yo te voy a calcular la demanda de 450, sería 1.000 menos 2O 450 más 300, esto sería 1.000 menos 200, ¿qué? Más 200, 300, 300, y la oferta de 450 sería menos 600 más 2, con 450 y más 200. Esto sería 600 menos 600, perdón, más 900 son 300, más 200 son 500. Entonces, esto sería 900, y esto sería 300, con lo que vemos que se cumple, que existe un exceso de oferta, y luego, función de demanda y curva de demanda, vamos a hacer primero la vuestra. Lo que tenemos que decir inicialmente era que la función de demanda, lo que representaba son los deseos de compra de las personas ante distintas variaciones del nivel del producto, ¿no? Entonces, entonces, una curva de demanda va a ser siempre, de esta forma, va a ser de una corriente negativa, o sea, cantidad, y esto sería 300. Entonces, esto que nos dice, que la función de demanda va a ser siempre en función de la renta, los precios del producto, los precios del producto, los precios del producto, y los precios, ¿vale? Y, generalmente, y, generalmente, se iba a trabajar como función de la renta, los precios del producto, ¿vale? Y, generalmente, y luego, la función de oferta, pues, recordar que sería esta forma, el X, porque es una corriente positiva, porque lo que representa son los deseos de venta de los empresarios, o de los fabricantes, ante distintos niveles de precio, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, evidentemente, la corriente positiva, ¿por qué? Cuanto más alto es el precio, más querrían vender. Aquí, al revés, ¿no? Aquí, cuanto más alto es el precio, el X, menos querrían comprar, en el caso de bajar los precios, el X, más querrían vender, ¿no? Y, en este caso, sería al revés, ¿no? A, es el precio del PXA, querrían vender esta cantidad, pero, si el precio aumenta a PXB, pues, querrían vender más cantidad, ¿no? ¿De qué depende? Bueno, pues, la función de oferta, los autólogos, depende también de, por un lado, del precio del producto, del precio de los productos, también, de los costes, acordaros que los costes que siguen negativamente, de la tecnología que la empresa tenga, que siempre es positiva, y de las expectativas que la empresa tenga sobre ese producto, ¿no? Para simplificar, y como son modelos, generalmente, lo que se indica la curva de oferta, es que siempre confunde el reto del producto. Y estos serían los dos exámenes que tuvimos, pues, en esta primera base. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta deberéis hacer antes de...? El problema del anterior... Sí. ...lo de, al final, lo de... ¿La caja de la inculcabilidad? Sí. En el último... Sí. Es ya, o sea, oye, el año anterior, menos... No, 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 es un error que tiene mucha gente por no entender ni la fórmula. Y en una tasa de variación, tú siempre pides el año actual respecto al año anterior, ¿vale? O sea, imagínate, vamos a poner ahí como estaba ahí, el engano, ¿no? Imagínate que tú tienes, que tus padres tienen una empresa que se dedica a vender lo que sea, que trabajan algunos, ¿no? Entonces, tú tienes una productividad del año 2020, del trabajo, que puede ser, pues, por ejemplo, 30, eh... Los chorizos por trabajadores y horas, ¿vale? Y el cambio, el 2019, pues, en vez de 30, eh, pues, 42. ¿Por qué? Por culpa del coronavirus, ¿no? Menos la productividad del 2019, partido de la productividad del 2019 y por ciento. Esto ya lo hice yo de ahí, para que me saliese negado. ¿Cuánto hay la productividad del último año? Tres, ¿no? ¿Cuánto hay la productividad del año anterior? 42. Partido de 42 y... Bien, mirad cuánto me sale esto. Pues son 12, eh, menos 12 entre 42 y por ciento. No, 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 no. Y el menos 28, con 5 por ciento, ¿vale? Esto sería una pérdida de la productividad. siempre, y el último año menos el antiguo y el base partido de el anterior y por fin bueno pues, ya vamos a subir